No? No. Javi, día número 2. Día número 2 de París. ¿En París o día número 3 del viaje? No, después del viaje la temperatura ya está mucho mejor. Ya Pito, el Principito ya está mucho mejor a nivel de... Mírenlo. De... Tengo cámara rosada. Cámara rosada contra cámara rosada. De mi hermana. Señores, Dibagache en París. Eh, Patti, vaya adelante. El cuento es que, pues ya estamos mucho más tranquilos en las casas, falta ubicar a dos personas. Y de hecho tenemos que alcanzar a Patti que agarró como para variar por el lado que no era. Sí. ¡Patti! Algo, el teléfono. Ah, el costo del teléfono, no. Vamos a conseguir teléfonos, señores. Ya nos vemos, ya nos vemos. Nos vemos. ¡Ajua! ¿No se quiere ir abrazados conmigo? Así como ellos dos. Aquí en el metro, señores. Ah, el baje la foto pero no la vi. ¿Cuál? En una estación que les voy a decir. ¿Cuál es? Eh, una estación que no me acuerdo cuál es, les voy a decir ahora. Estaba el afiche de la Colombia a París. ¿Ah, sí? Pero es como una serie de varios afiches pequeños. Pero salir de la Colombia a París, muy chévere, me sentí muy orgulloso de ser colombiano. Bueno, ¿vamos a hacer qué? ¿Vamos a agarrar hasta Nación, al fin? Ah, vamos a agarrar. No, no, no. ¿Vamos a irnos recto? Ah, no, si era Nación. Ah, no, era recto hasta... Hasta, hasta... ¿Vamos a irnos recto? ¿Eh? Sí, es una noche muy agitada en el metro. Vamos a ver como tres policías, muy grandes ellos con sus super vasones. No sé si está en nuestro tren. ¿Está seguro o no sabe? No sé. Por eso me creo. Está a ver la policía. Buscando al culpable. Vale, están buscando a alguien, no sé. Pueden ver. ¿Policías? Muy en rudos. ¡Wow! ¿Qué está pasando, Javi? Bueno, no entendí nada. Lo último que vi fue como que alguien le estaba lanzando champaña a una persona. Y todo el mundo empezó a gritar. Estamos experimentando un día bastante extraño en el metro de hoy. Acaba de pararse, quedarse detenido. Por unos pobres instantes ya volvió a reclivarse y estaba completamente lleno. ¿Dónde estamos, Pinto? Estamos en San Michel. Aquí los corresponsales Andrés, Pinto Ramírez y Camilo Ferrer para DGTV. Aquí, día 2 en París, día 3 de nuestro viaje. Javi y Pati se quedaron por allá. Y vamos a buscar a los otros. Espérate que todavía estamos en rojo. Está en rojo. Aquí en las ciudades civilizadas, si está en rojo no se pasa. ¿Cómo se pasa? Pues se pasaron. Se pasaron. ¡Multa! Un pequeño look a París. Un pequeño verificio es el bueno. Un pequeño, ¿qué es algo que se pasa? Y hoy vamos a defender ti. Un pequeño estaré en rojo.